Originales de San Juan, la ley del corrido, la ley del corrido, originales de San Juan. Ven, aproxímate, no tengas miedo. Hoy estamos aquí para darte lo mejor de nosotros. Lo mejor de nosotros. En México y los Estados Unidos ya reconocen el trabajo de esa sensacional agrupación. Con un estilo original interpretan sus canciones. Los corridos llevan el sabor del pueblo, bravos y alegres. Por eso es que se les ha reconocido como la ley del corrido, la ley del corrido. No le encontraron el cabo a mi ronco colorada. Acá en Aranjo de Chile, muy cerca de Amaxingán, mi oficio es ser cantinero. A mí me gusta el corrido. Salí un corto nuevecito de Mero, Guadalajara. Mi origen mexicano, casi lo quiso mi Dios. Apodan el panza verde, mi orgullo tengo de más. También los de Guanajuato, donde Sinaloa me llegó. Señores, un regalito. Mi compa Juan me mandó un hermoso animalito. El verde estaba seguro, que la hierba se había dado. Voy a cantar un corrido. Y se habla de misio a can. Se habla con palabras que antes... Bienvenida a toda nuestra gente. Están a punto de presenciar un desfile de... El C2, el C2, el C2, el C2, el C2, el C2. Cada uno de los integrantes de esta organización musical. De Mexicali, Baja California. Tocando con maestría la batería. Alfonso Vargas. Alfonso Vargas. ¡Buenos días, bienvenidos! De Sinaloa, de Lengba, Sinaloa. En el Bates, José Humberto, el Gello Castro. Gello Castro. ¡Hola, mía! ¡Buenas noches, casa! ¡Bienvenido! De Mexicali, Baja California. Tocando el acordeón, no hay quien se le compare. ¡Eres Domingo, Mingo Torres! ¡Bienvenido, Torre! ¡Buenas noches, casa! 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 ¡Vamos a empezar con el perfil de éxitos originales! ¡Aquí están ustedes, la gente correndo! ¡Los originales de San Juan! 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 Yo lo hice aquí, después de mí, que se marchitó el sonido Cuando me estaba queriendo, pues ella me echó en el olvido Ay, que quiero molestar de vos, si me apresiona el olvido Busca amores en tu gusto, el mío y el ansiado, señor Buenas noches, raza Gracias a todos por su gusto, pero muy sinceros Gracias De verdad estamos muy contentos de estar por aquí en la Unión de Tula por primera vez Ya teníamos años y queríamos venir a conocer Y la mera neta, pues no nos hace falta que venga más gente como ustedes tenemos Bienvenidos Gracias por acompañarnos, saludos al profe Al profe que anda por aquí bien acompañado el muchacho Trae un ramillete de bellezas de viejo, felicidades Él llegó desde Tijuana, Baja California Saludos a él y a las muchachas de Autlán Qué bárbaro, a todas ellas nos ponemos esos nombres de memoria Nomás me acuerdo de las almas Saludos a las almitas de Autlán A sus bailadores también les mandamos un saludo, no se vayan a encabronar Con mucho cariño para todos ustedes vamos a enviar un saludo De parte de Domingo Torres Que no es de aquí de Unión de Tula Pero como si fuera de aquí es su vieja Pues de aquí es el vato Saludos a toda la familia Fonseca y a la familia Flores A toda la familia de Domingo Torres Él fue allá en los Estados Unidos y siempre grita que es de Unión de Tula Y él quería venir a tocar aquí pues ya se le concedió Ya le dijimos que esta noche le dedicamos toda esta noche a él Él está bien contento, bien feliz porque está aquí toda su familia Bienvenidos Le enviamos un saludote a... Dice para sus amigos Raúl y Martín Y sus esposas no... Así dice pues sus esposas Ay Martín Para Rubi, Karina Sí, sí, dos Ah no, pues esa ya salió la que quieren compadre Pero son de Patzingán Son de Patzingán Saludos a Patzingán Ay, dile compadre ¿Cuánta la gente de Patzingán? Ya está Vamos a crear esta canción muy bonita Muy romántica Se llama Ando buscando un cabrón Ando buscando un cabrón para el partir de su madre El niño suelo que pisa, hoy no la mancha de sangre Para quitarle la vida, Dios no está sin notarla Voy a enseñarle a ese perro, a ti te vio respetar Y no conoció la nobleza, al que le dio de tragar La muerte viene por mí, hoy te lo voy a matar Él solo pidió la muerte, a la suerte de la traición Le pido a mi confianza y me resultó razón Ya no va a llegar muy lejos, su destino es el cambiar Y no va a llegar muy lejos, su destino es el cambio Porque también traigo parque, parque que era de vencer Y no, que perdí no me acuerdo, para mí es un poco veneno La traición no la perdona, así es como yo trabajo Con cariño se lo enviamos a todos ustedes que nos están acompañando Y a todos ustedes los agradecemos infinitamente Todas nuestras músicas se las dedicamos esta noche a la familia Fonseca A todos ustedes, a la familia de Domingo Torres Él está feliz, feliz como cuando se casó el muchacho Y hace algunos años después se aguitó y se arrepintió Pero ya era too late, dijo el gringo Nos vamos con este tema que se llama Puro Jalisco, pa' todos ustedes, adiós Puro Jalisco, pa' todos ustedes, adiós Puro Jalisco, pa' todos ustedes, adiós No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y con odio y desprecio me pagaste lo que te amaba Amorcito santo, sé que nunca volveré a sentir Por mí sobró tanto que te esgrote y cruel ¡Viva! ¡Es increíble, mi hijita! Otro con mal ganas. Viste mi miel cuando yo casi adoraba. Y con odio y desprecio me pagaste lo que me amaba. Y con odio y desprecio me pagaste lo que me amaba. Vamos a llegar ellos a los días más. Se llama que Dios se perdone. ¿Dónde usted? De Otlán. De Tecolote. ¿Es el Tecolote la muchacha de Otlán? ¿En serio? ¿Y si tiene novio? No. Muchachos, no tiene novio la muchacha. ¡Qué bueno! Y eso es su... Mis compas, si no es de Tula, ¿no tiene novio la de Tecolote? ¿Verdad que no? No. ¿Y cómo te gustan las muchachas? ¿Qué tipo de muchachas te gustan? Sinceros. No, no, no. Que trabajen los huestos. Sinceros. Vas a tragar sinceridad, mija. Trabajadores. Ay, soy yo mejor. Vamos a decir, vamos a decir que... Eh... ¿Eh? ¡Verdad que no es de Tula, mija. ¡Verdad que no es, chiquillos! Qué bueno. ¡Gracias! 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 Ya casi nos estamos despidiendo, pero el día 30 nos vemos por allá en Autlán. Gracias por invitarnos. Es escaso un día antes de despedir el año 2000. El 2000 no vamos a estar en Huehuquilla, Jalisco, pero nos vamos a despedir de aquí, de Jalisco, el día 30 en Autlán. Y ya pues ya nos invitaron todas estas señores que están aquí a la derecha. Nos vamos a despedir.